...en general y en el país por el tema de incremento de la suba del gas. Sí, nosotros ya hemos expresado públicamente nuestra protesta, nuestro rechazo, nuestra indignación por esta continua subida de algunos productos de primera necesidad. Es el gas definitivamente un bien de consumo popular, pero lamentablemente estamos viendo que algunos otros productos también están subiendo de pan llevar y eso por supuesto genera honda preocupación. El Consejo Municipal ha emitido un preguntamiento al respecto, que desde el día de ayer está circulando en algunos medios de comunicación, en las redes sociales, pero además estamos convocando a un conversatorio a las entidades representativas de nuestra tierra, organizaciones sindicales, profesionales, vecinales, de comer, empresariales y por supuesto con el gobernador regional, las municipalidades distritales y eventualmente las provinciales, para el día lunes ponernos de acuerdo en cómo enfrentar esta situación. Esta situación de la continua alza del gas, pero también y fundamentalmente de defensa de uno de los proyectos más grandes que tiene el Perú, particularmente el sur del Perú y en forma especial el Cusco, que es el aeropuerto de Chinchera. Y entonces esos motivos o esas razones nos van a convocar para poder tener una reunión de coordinación, un conversatorio, por supuesto con todas las medidas de seguridad por la pandemia, pero eventualmente coordinar algunas acciones frente a esta situación, que lamentablemente ya no está en nuestras manos. Responde a una política del gobierno nacional, pero que el Cusco demanda, se atienda urgentemente, porque no podemos permanecer pasivos mientras el gas sube de la manera que lo está haciendo y también mientras se pospone, ya sea en la Contraloría de la República, ya sea en alguna otra entidad del Estado, algunos proyectos importantes y grandes que tiene el Cusco, como es el aeropuerto de Chinchero y algunos otros más. Alcalde, están realizando movilización los hermanos de construcción civil en reactivación de obras. ¿Cómo estamos en la municipalidad de Cusco? Entiendo que la movilización es básicamente por el precio del gas, ¿cierto? Y nosotros compartimos esa preocupación y como he manifestado, vamos a...